El libro del Deuteronomio En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo, Pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo, una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer, que Dios le hable desde el fuego, como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo, en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que, ante sus propios ojos, hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce pues, y graba hoy en tu corazón, que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumples leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca a sus ejércitos. Porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo, que el Señor se escogió como heredad. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo, que el Señor se escogió como heredad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Habéis recibido, no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace gritar, Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios, y, si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Luego los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado ir. Y al verle, le adoraron. Pero algunos dudaron. Jesús se acercó a ellos y dijo, Todo poder, en el cielo y en la tierra, me ha sido dado. Y después, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo.